Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jorge, esto es ADN Automotriz y quiero darte la bienvenida a un nuevo video. Quiero que me acompañes a conocer rápidamente en este top 5 qué es lo que nos ofrece el renovado Jeep Compass modelo 2022, un vehículo orgullosamente hecho en México. Bienvenido. Punto número 1, vamos a empezar platicando por el cambio más fuerte, que ese es el interior. De entrada el tablero y lo estás viendo, esta es la nueva reinterpretación del lujo americano. Esto lo vimos por primera vez hace algunos meses en el totalmente nuevo Grand Cherokee. Como tenía que ser, en algún momento Compass tenía que actualizarse y adaptar ya este nuevo lenguaje y vaya que le quedó bastante bien. Sin embargo, lo más importante ya no es tanto el diseño, lo más importante es la calidad. Esta en verdad es muy superior a lo que era el Jeep Compass antes de este facelift. Tenemos polímero de distintas texturas, tanto en tablero, consolas y paneles de puertas. Todo acorchado con injertos o aplicaciones o embellecedores, en negro al alto brillo, en cromo y en aluminio cepillado. Un punto bastante fuerte son las butacas. Las 5 vienen forradas en piel premium de excelente textura, con tatuajes las frontales, con el tatuaje de Jeep. Y esta calidad no solamente la ves y la sientes, también la cueles. Esta piel también la vemos en los paneles de las puertas, por ejemplo. Y si te transmite a bordo, no solo al piloto, sino a los 5 ocupantes que cómodamente puede transportar este nuevo Compass, de que van viajando en un vehículo realmente de alta gama, en un vehículo de lujo. Este Jeep es un utilitario con un enfoque más urbano y la versatilidad en este realmente es muy buena. En la segunda banca, por ejemplo, vamos a poder transportar a 3 adultos de cualquier estatura, no solamente para entornos urbanos, sino también para largos viajes en carretera. Esto por dos motivos, tenemos un techo panorámico retráctil para dos filas de asientos, por lo cual no va a tener problema para cabezas, en altura digamos, en rodillas, y también, por ejemplo, para el ocupante central trasero. Todas las versiones de Compass 2022 en México son tracción delantera, sin embargo, el túnel de escape es muy bajo, y así como lo estás viendo, atrás, al centro, va a poder viajar una persona quizás hasta de 1,80m, 1,85m, sin ningún problema. Y como buen vehículo versátil, pues vamos a poder plegar los respaldos de la segunda banca 60-40, para maximizar el espacio de carga. En la parte inferior tenemos una llanta de refacción con su herramienta, más espacios ocultos para guardar cosas. Y volviendo a la llanta, me encanta que sea una llanta normal, una llanta de tamaño normal, de 17 pulgadas, no las clásicas galletitas de superemergencia, que están dando prácticamente ya todas las marcas. Punto número dos, vamos a platicar acerca del tren motriz que impulsa a este renovado Compass. Todas las versiones van a adicionar el mismo tren motriz, y este es un motor de cuatro cilindros, de 2.4 litros de desplazamiento de aspiración natural. Es un viejo conocido, el Tiger Shark, pero de segunda generación. Esto que significa que recibió una nueva reconfiguración. Esto para brindarnos tanto más potencia, como mejores consumos de combustible. El motor va a venir seteado para desarrollar 180 caballos de fuerza, y 175 libras-pie de par al eje delantero, y va a venir acoplado en todas las versiones, a una transmisión automática tradicional de seis velocidades, con modo manual. No vamos a tener ni paddle shifters, ni modos de manejo. La dirección es eléctricamente asistida, tenemos un freno de estacionamiento electrónico con auto-hold, y la suspensión independiente en las cuatro ruedas. Pero lo más importante, independientemente de la ficha técnica, es cómo se maneja. Tuve oportunidad hace un par de años de ponerme al volante del anterior Compass, de esta misma generación, pero previa al facelift, y comparando las sensaciones de manejo con esto, en verdad que es un cambio abismal. Siempre te lo comento en mis reviews, siempre se va a agradecer un buen motor, una buena transmisión, tal vez un motor turbo cargado, super cargado, lo que tú quieras. Pero si la puesta a punto no es la mejor, de nada va a servir. Y la reconfiguración que los ingenieros mexicanos realizaron, en Toluca, en la planta de Estelantis, donde se produce este nuevo Compass, en verdad que fue excepcional. No solamente se maneja bien, viajas bien, ¿a qué me refiero? La insonorización en este nuevo Compass es única. Cruzas, por ejemplo, por terrenos irregulares, y no escuchas crujidos de piezas, filtraciones de aire en cabina, es más, ni siquiera el rodamiento de los neumáticos sobre el asfalto. La sensación a bordo, para los cinco ocupantes que este vehículo puede transportar, en verdad que es el de viajar en un vehículo de lujo y de alta gama. En carretera, por ejemplo, realizar actividades como superar pendientes pronunciadas, rebases, incorporaciones, etcétera, son actividades que este vehículo logra de manera destacable. Es obvio que no vamos a tener ese punch, por ejemplo, al momento de superar una caseta de peaje, un tope, o a pisar a fondo para un rebase, ya que no tenemos un turbo cargador, y eso es obvio. Sin embargo, el desempeño de este motor a altas velocidades, es muy bueno, al igual que el equipo que hace la dupla motor transmisión, no sientes una transmisión lenta, torpe, o con ese clásico titubeo de algunas cajas. Ahora, en cuanto a consumos, durante la semana de prueba, con aire acondicionado encendido, en entornos mixtos, es decir, urbano, carretera, sin cuidar el acelerador, este vehículo me estuvo entregando un promedio de 11.4, 11.7 kilómetros por litro. Yo considero que son excelentes, tomando en cuenta las dimensiones y el peso del vehículo. Punto número 3, vamos a platicar acerca de la carga tecnológica aplicada, a la seguridad. Aquí hubo cambios también, y vaya que sorprendieron. Suma de lo obligado, como los frenos de disco con ABS, control de estabilidad, control de tracción, seguridad a bordo para los 5, es decir, 5 cabeceras retráctiles, 5 cinturones de seguridad de 3 puntos, anclajes Isofix para sillas de niños, seguros en puertas traseras, y 7 bolsas de aire. Sin embargo, este vehículo por fuera, viene forrado de sensores, un radar, cámaras. Esto para el tema del control crucero adaptativo, frenado de emergencia, detector de punto ciego en los espejos laterales, mantenimiento de carril, el sistema de frenado de emergencia para peatones y ciclistas, y el sistema de reconocimiento de las señales de tránsito. Todo este paquete, realmente ya es de vehículos de alta gama, por lo cual se agradece bastante que lo hayan adicionado en este nuevo compas. Lo más importante es la calibración opuesta a punto de todas estas asistencias y tecnología para tu día a día. Si algo me gusta es eso, que estas no son molestas, no te asustan, no son muy agresivas, por ejemplo, cuando te regresa al carril, o el frenado de emergencia, etcétera. Son asistencias con las cuales realmente puedes convivir en el día a día y realmente te apoyan, que son para eso. Punto número 4. Vamos a platicar acerca de tecnología y conectividad. Y aquí también hay muchos cambios. De entrada tenemos un transmisor de presencia con botonería para apertura, cierre de vehículo, apertura del maletero, encendido del motor vía remota, así como un botón de encendido de motor en el tablero. Tenemos un nuevo clúster 100% digital de 10.25 pulgadas, con el nuevo ecosistema o el nuevo ADN, el nuevo software de Grupo Stellantis que vimos, por ejemplo, tanto en el nuevo Grand Cherokee como en el nuevo Wagoneer. Esto conformado por distintas carpetas, que literalmente podemos ojear gracias a la botonería que está en el volante multifunción, con información de todo tipo, tanto configuraciones del vehículo, telefonía, audio, presión de llantas, así como para todo el tema del control crucero adaptativo y los asistentes en autónomos en seguridad, como el frenado de emergencia y el mantenimiento de carril. A esto se suman los ópticos automáticos, limpio para brisas, vidrios, espejos, seguros eléctricos, luz interior ambiental de focos incandescentes, un espejo retrovisor electrocrómico y una importante adición, la nueva pantalla de 10.1 pulgadas de Grupo Stellantis, que vimos por ejemplo en la nueva Pacífica, en el nuevo Wagoneer, Grand Cherokee, etc. Esta con el nuevo software Uconnect de quinta generación y la compatibilidad inalámbrica tanto para Android Auto y Apple CarPlay. Estás viendo, tenemos infinidad de gadgets digitales. Lo más importante, esto es muy intuitivo y es muy rápido, podemos operarla tanto en reposo como en movimiento. Vamos a poder visualizar desde las cámaras, la navegación GPS, reproducir el sistema de audio que se escucha bastante bien. Y si no eres muy fan de todo este tema de Android Auto y Apple CarPlay, vas a poder vincular tu smartphone de manera convencional por Bluetooth para audio y llamadas. En la parte inferior, tenemos más controles ya físicos para todo el tema del start-stop de motor, las asistencias electrónicas del mantenimiento de carril y para el estacionamiento semi-autónomo. Este vehículo se estaciona solo. Más abajo, con controles físicos, tenemos dos perillas, tanto para volumen y track y todos los controles del aire acondicionado automático Bisona. También cuenta con un media center conformado por conectores USB tipo A y USB tipo C, así como un cargador inalámbrico para smartphone. Y en la segunda banca, debajo de las ventilas de aire, tenemos más conectores USB, un conector casero y uno de 12 volts. En el área de carga, tenemos otro conector de 12 volts. Y punto número 5, platiquemos acerca del diseño exterior. Aquí realmente no hubo muchos cambios. Principalmente fueron las fascias, nuevo diseño, ópticos full LED. Ya te comentaba que tenemos un hermoso techo panorámico retráctil para dos fieras de asientos, con cortinilla eléctrica, la carrocería bitono, estos hermosos rines de aluminio de 19 pulgadas. Y por la parte trasera, también con ópticos full LED, la apertura y sierra del maletero, de ajuste eléctrico. Sin embargo, lo que más me gusta es que todos los anagramas, riel de cintura, marcos de ventanas y detallitos estéticos o embellecedores, vienen confeccionados tanto en negro al alto brillo, negro mate y color carbono. Esto haciendo juego con estas tonalidades, pero dejando muy de lado el cromo. Creo que a esto se le ve precioso. Y lo más importante, manteniendo esta fuerte imagen de un Jeep. Versiones y precios te las dejo en la descripción de este video, junto con una pequeña ficha técnica. Ahora si tú me preguntas, ¿qué le falta? Creo que estamos viendo y este vehículo realmente se renovó por completo. Podrían decir muchas personas que un motor turbo cargado no le caería nada mal. Estoy de acuerdo. Sin embargo, cuando platicamos de Tren Motriz, te comentaba que la puesta a punto de este 2.4 de segunda generación fue crucial para la agilidad y buen desempeño del vehículo. Y así fue. Recordemos que este vehículo es un Jeep y por lo cual es Mopar. ¿A qué me refiero? Tú vas a poder personalizar con infinidad de accesorios tanto estéticos como funcionales para que personalices prácticamente a tu estilo de vida este nuevo Compass. Así que en resumen, tal vez me gustaría ver o sería interesante alguna versión de este Compass con alguna motorización híbrida. Ahora otro tema, el segmento en el que se encuentra Compass aquí en México es muy fuerte. Tenemos a Honda CR-B, Toyota RAV4, el nuevo Kia Sportage, Hyundai Tucson, etc. Sin embargo, y algo muy importante, este Jeep Compass se encuentra en otra frecuencia de este segmento. Este vehículo es altamente tecnológico, cuenta con seguridad semi-autónoma. Independientemente de eso, pues es un Jeep, es un vehículo más exclusivo que todo el mercado que estamos viendo. Y creo que se ve, sales a las calles y estas están inundadas de vehículos chinos y coreanos. Si tú estás buscando un vehículo diferente, un vehículo con personalidad, con mucha historia, un vehículo seguro, un vehículo eficiente, un vehículo bonito y un vehículo con mucha calidad, yo te voy a recomendar que te acerques a un distribuidor Stellantis y lo manejes. En verdad, que esta renovación del Compass me dejó excelentes impresiones y claramente está siguiendo el nuevo rumbo que vemos también, por ejemplo, con Grand Cherokee y con Wagoneer. Platiquemos aquí abajo acerca de Jeep y acerca de esta renovación del Compass. Yo soy Jorge y nos vemos en un próximo video.